¿Quién es esto? ¿Qué tal? Señor, por favor, ya no. No es un señor. Es una mujer. Mi mujer. Ven a mi. ¿Qué es eso? ¡Me salvaste! Te voy a proteger el resto de tu vida. Muy bien, peinadito de salón. ¡Ay, no, Dios! ¡No! ¿Disfrutas de nuestro almuerzo? Ay, cariño, es el mejor. No puedo respirar. ¡Mi esencia! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Somos un gran equipo! ¡Sí! ¡Fue divertido! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ah! ¡Dime! ¿Qué sucede? Esto. ¡Eres un traidor, Boomer! ¡No se llama Boomer! ¡Es Gary! ¡Es Greg! ¡Oh, Greg! ¡Ay, Dios mío! ¡Me vieron en el topo esta! ¡Está pelón! ¡Tengo a uno salvaje! ¡Este sí es salvaje! ¡Te lo mostro! ¡Nadie le haces a mi hermano! ¡Mi cerebro! ¡Mi cerebro! Oye, hombre, lo tenía controlado. Ya lo sabía, hermano mayor. ¡Lárgate! ¡Ay, no me pegues! Oye, ¿quién llegó a la fiesta? ¡El Maromas! ¿Quieres escapar con Maromas de esta? ¡Qué lento, viejito! ¿Entrenas en una panadería? ¡Cuidado! ¡Mira quién se puso de pie! ¡Con qué patadas! ¡Dame un segundo para estirar! ¡Ah, está bien! ¡Vamos a usar las piernas, eh! ¿Usaremos las piernas, eh? ¿Estás listo? ¡Boom! Eso es lo que pasa. ¿Fuiste creado por ninjas o qué? ¡Felicidades! ¡Ganaste la pelea! ¡Siento premio! ¡Oh! ¡Gracias, nena! ¡Es idéntico a ti! ¡Es... es un mono! ¡Mírenme! ¡Soy un mono muy pequeño! ¡Adiós! ¡A volar, palomas! ¡Fueran aquí, sopilotes! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Fuera! ¡Nenny! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Ya está en tierra! ¡Aquí me tienes, Leonard! ¡Aquí me tienes! ¿Quién eres? ¡Tu monedita de oro brillante! ¡Ay, lo siento, pateé tu broche! ¡Lo siento, nena! ¿Viste cómo lo golpeó? Lo hizo como campeón de lucha. Lo hizo como campeón de lucha. Lo hizo como campeón de lucha. Lo hizo como campeón de lucha.